El Servicio de Impuestos Nacionales inicia en noviembre con ferias departamentales en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, justamente para reforzar entre la población en general y los contribuyentes lo que es la facturación y la modernización de este sistema. Pero para hablar de ello y conocer un poco más acerca de los beneficios y los requisitos y cómo de ahora en adelante se debe facturar, permítame saludar inmediatamente a nuestro invitado porque está con nosotros Mario Cazón, quien es presidente de Servicio de Impuestos Nacionales y quien lo saludamos. Señor Cazón, muy buenos días. Edison Restrepo lo saluda. Edison, muy buenos días. Muchísimas gracias por la cobertura y un saludo cordial a todos quienes nos ven en el noticiero de Avia y Ala a nivel nacional. Presidente, muchísimas gracias por permitirnos estos minutitos y ya entramos en materia para conocer un poco acerca de lo que se viene, la modernización en la facturación que hoy en día los contribuyentes deben hacer, cuáles son los beneficios, cuál es el plan estratégico que se va a realizar. De antemano ya se han anunciado tres ferias que se van a realizar en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Evidentemente, a partir del primero de diciembre arranca el nuevo sistema de facturación en Bolivia y particularmente estamos difundiendo, haciendo conocer a los ciudadanos, ciudadanas de Bolivia y los contribuyentes que ingresa el primero de diciembre la factura electrónica en línea, la computarizada en línea y el portal web en línea. Estamos organizando tres ferias, como bien lo ha señalado Edison, acá en la ciudad de La Paz ha comenzado el día de ayer y termina este viernes, donde justamente Impuestos Nacionales está explicando las tres modalidades de facturación electrónica en línea. Además, están empresas que han desarrollado estos sistemas y que tienen ya la aprobación del Servicio de Impuestos Nacionales. Así también estamos a partir de ayer en la feria en la ciudad de Santa Cruz, en el Hotel Zadison, aquí en La Paz, en el Mall de la Isabela Católica. Y, por supuesto, ya estamos también en la Feria Internacional de Cochabamba, exponiendo y explicando las tres modalidades de facturación electrónica en línea. Y consiste básicamente, Edison, que al momento de la venta de un bien y un servicio, el vendedor normalmente nos pregunta el número de carnet de identidad o el NID de la empresa que está comprando el bien y el servicio. Hoy día nos van a preguntar ahora, además del nombre y del número de NID o carnet de identidad, nos preguntarán el número de WhatsApp del comprador y también nos preguntarán nuestro consejo electrónico. A partir de ello, llena la transacción o realiza la transacción. Inmediatamente la factura emitida viaja al Servicio de Impuestos Nacionales para verificar, validar y en cuestión de segundos también devuelve esa factura al vendedor y el vendedor envía la factura al comprador directamente al correo electrónico o también al WhatsApp. Y el comprador podrá descargar, podrá visualizar en el celular o en el computador. Y por supuesto, si quiere cotejar la información de la factura que ha emitido el vendedor, podrá también ingresar con su número de carnet de identidad a la página www.impuestos.gov.gov para poder visualizar las facturas que están a su nombre y cotejar el detalle íntegro con el que le envió, en este caso, el vendedor. Los beneficios que otorga este nuevo sistema de facturación al comprador y al vendedor, Edison Impuestos Nacionales va a generar el libro de compras y el libro de ventas para el vendedor y también para el comprador. Adicionalmente a ello, Impuestos va a generar de manera automática una declaración jurada sugerida prellenada del impuesto al valor agregado y también del impuesto a las transacciones. Con esto estamos facilitando el cumplimiento tributario de nuestros contribuyentes, además de darle seguridad jurídica al comprador y al vendedor, porque le decimos, por una parte, chao a aquellas personas inescrupulosas que se dedicaban a vender facturas, a alterar facturas y generaban un problema tributario tanto al vendedor como al comprador. Hoy no va a ocurrir ello, porque ya la factura la vamos a tener totalmente encriptada con las medidas de seguridad, con firma digital, con huella digital, en la base de datos del Servicio de Impuestos Nacionales. Por otro lado, el otro beneficio para el vendedor Edison es de que le evitamos realizar la impresión de facturas. Por tanto, hay una reducción de papel, una reducción del costo y además ayudamos al cuidado del medio ambiente. Por otro lado, ya no será necesario de que, en este caso, alquilen ambientes para custodiar las facturas, las copias de las facturas por un tiempo de ocho años. Eso es lo que ofrecemos con el nuevo sistema de facturación electrónica en línea Edison a todos nuestros contribuyentes. Ahora, señor Cazón, con respecto entonces a este tema, ¿cómo va a ser el registro? ¿Ustedes ya tienen una base de datos? ¿Va a ser de manera automática o el contribuyente ya debe acceder a esta página y dar justamente los datos que ustedes necesitan, como es el número de carnet, el número de NIT? Y por otro lado, también en relación a esto, ¿cuántos contribuyentes hay hasta la fecha en nuestro país? En nuestro país, actividades de negocio y de comercio se basan en los 258 mil contribuyentes que hoy día emiten factura. Estos 258 mil contribuyentes Edison ingresarán de manera progresiva y paulatina a estos sistemas de facturación electrónica en línea, como es la factura electrónica en línea, la computarizada en línea y la portal web. Estimamos en un plazo aproximadamente de tres años lograr que la totalidad de los contribuyentes pasen a esas tres modalidades de facturación electrónica en línea. El primero de diciembre arrancamos con más de 48 mil contribuyentes que van a emitir estas tres modalidades de facturación electrónica en línea. Para ello, la administración tributaria está emitiendo resoluciones normativas de directorio con el detalle justamente de las empresas que deben implementar una de las tres modalidades de facturación electrónica en línea. También en la resolución 19, por ejemplo, hemos establecido que más de 2 mil 900 contribuyentes pasen a un sistema de facturación electrónica en línea como es, reitero, la factura electrónica en línea, la computarizada en línea y la portal web que arrancarán para ese grupo de contribuyentes el primero de abril del siguiente año. Ahora, quienes son compradores, tanto personas como empresas, no tienen que registrarse en la administración tributaria a esos compradores. ¿Qué ocurre? Normalmente Edison, cuando uno va a un negocio, compra un bien o un servicio y normalmente el que vende le pregunta, ¿verdad? Y nos dice, por favor, a nombre de quién va a salir la factura, deme su nombre y deme su número de carnet de identidad. En ese momento registran esos datos ya en la factura que están por emitir, esos datos. Adicionalmente a ello, ahora van a solicitar los vendedores el número del WhatsApp y también el consejo electrónico. En este momento emiten la factura y por el Internet viaja la factura a impuestos nacionales y también en cuestión de segundos ya va a viajar a través del Internet al WhatsApp del comprador y también al consejo electrónico del comprador. Es decir, no necesita hacer un registro previo de su número de carnet de identidad, del número de WhatsApp o del consejo electrónico. Eso se lo hace al momento de efectuarse la transacción de la compra y venta que hace el vendedor y el comprador Edison. Señor Gasón, ¿y entonces ahora qué va a pasar con la facturación manual, la prevalorada y la computarizada? Bueno, estos sistemas de facturación, la manual, la computarizada SFB y las prevaloradas todavía están vigentes en el país Edison. Como he señalado, de manera gradual están pasando los contribuyentes a una de las tres modalidades de facturación electrónica en línea. Es decir, sigue vigente y, por supuesto, cuando pase ese contribuyente que hoy posiblemente esté emitiendo una factura manual o una prevalorada o una computarizada SFB va a salir en la lista para que, por ejemplo, implemente una modalidad de facturación en línea, por decir, el primero de abril. Entonces, hasta el 31 de marzo va a poder emitir la factura manual o esta computarizada SFB o la prevalorada, ¿no? Y a partir del primero de abril del próximo año, en el ejemplo, esa empresa o ese negocio debe emitir ya una factura electrónica en línea. Por tanto, lo que señalo es muy importante. El ingreso de contribuyentes a este nuevo sistema de facturación es gradual y, por supuesto, la administración tributaria está comunicando a través de soluciones normativas de directorio, que además el contribuyente puede ingresar a la página de impuestos nacionales, a la página www.impuestos.gov.bo, ingresar a la opción SIAD. En la opción SIAD va a poder encontrar una opción que señale lista de contribuyentes que deben pasar a una de las modalidades de factura electrónica en línea. Registra su número de NID, le da un enter o un clic, ahí inmediatamente le dirá qué modalidad de facturación electrónica tiene que implementar y, por supuesto, si se quiere más ayuda, más apoyo, podrá llamar en este caso a nuestra línea gratuita, que es el 810-3444, para poder recibir toda la información y, por supuesto, el apoyo inmediato de nuestros servidores públicos que atienden esta línea gratuita. Señor Garzón, ya para finalizar, justamente para que la gente tenga más información y pueda sociabilizarse un poco más este nuevo sistema de facturación, se vienen estas tres ferias importantes. Si nos puedes dar un poco más de detalle de cuándo a cuándo van a estar los horarios. Nuestra feria de la factura electrónica en línea arrancó el día de ayer y termina este viernes. Hoy atendemos a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Mañana viernes, lo propio de 9 de la mañana a 19 horas, donde los expositores, las empresas que han desarrollado estos sistemas de facturación electrónica en línea, están haciendo las simulaciones, están haciendo ya la experiencia de cómo es emitir una factura electrónica en línea con el ciudadano, el contribuyente. Y, por supuesto, están además explicando los beneficios adicionales que estas empresas que han desarrollado también estos sistemas de facturación electrónica en línea para poder ofertar a los contribuyentes. Por supuesto, nosotros como Impuestos Nacionales también hemos puesto a disposición de manera gratuita la facturación electrónica en línea, la computarizada en línea y estamos haciendo justamente simulaciones de cómo se emite la factura electrónica en línea en tiempo real y, por supuesto, para que el comprador que en ese momento se está haciendo la simulación pueda recibir la factura en su celular y también en su consejo electrónico. Es decir, estamos ya haciendo demostraciones de qué es lo que va a ocurrir ya a partir del primero de diciembre. Y, por supuesto, estamos realizando capacitaciones en cuanto a la normativa de lo que es el sistema de facturación en Bolivia. Y, por supuesto, a partir de la Gerencia de Informática de Impuestos Nacionales también estamos dando capacitaciones ya en la parte técnica para aquellos profesionales del área de la informática para que puedan también incursionar en este caso en el desarrollo de los sistemas de facturación electrónica en línea. Y como dato Edison, son más de 200 empresas que están desarrollando estos tres sistemas de facturación electrónica en línea. Es decir, hay una aceptación tremenda. El día de ayer hemos inaugurado en el Hotel Edison en Santa Cruz y nos decían, las empresas estamos contentos porque el sistema está funcionando. Yo ya tengo mi empresa que me va a proveer y estamos esperando el primero de diciembre. Entonces, todos los bolivianos, el primero de diciembre, vamos a ya poder experimentar y tener una factura electrónica en línea. Con ello ya no va a ser necesario de que se imprima esa factura. Pero, por supuesto, si el comprador quiere la impresión, lo va a poder descargar, lo va a poder imprimir en su domicilio, en su impresora directamente o pedirle también al vendedor de que se imprima esa factura que nosotros la hemos denominado como una prefacturada de información simplemente para el contribuyente porque la validez de la factura es la digital que ya está en impuestos nacionales, Edison. Señor Cazón, muchísimas gracias por permitirnos estos minutos, también por brindarnos esta información. Y bueno, la invitación entonces ya está hecha para que existan a esta feria tan importante. Que tenga un excelente día. Igualmente, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los televidentes de Avia y Ala. Muchísimas gracias. Ahí estaba con nosotros Mario Cazón, presidente del Servicio de Impuestos Nacionales. Siete de la mañana con 45 minutos. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos.